Ven por culo Ay Me imaginé que me está viendo Si no me iba a decir El tío tonto Será el tío tonto Que se ha vuelto equivocado Si sé que es la de arriba Pero no sé por qué Es la de abajo Me he liado Me he liado Para la próxima voy a prepararme El gladiato Cuidado de cámara Buena Tomochi No es ruso El game forgeta A punto de interarmelo Pero al ver Que sí que consumiera Gol pack Vamos Mira la tal asco Que me he echado para atrás Así que es ruso Coño que duro son Yo recordaba esto Un poquito más Como diría Yo recordaba esto Un poquito más Más blandurro Me voy a transformar De otro formal Voyo Pues mira Lo que Lo más gracioso Es que El launcher De IONNA Se puede poner en español Pero vamos Si se ganan de la manga Poner IONNA En español Sería Un Hiros a la mierda Porque son tontos Porque saben que Hay muchos latinos Que juegan en game forgeta Y no juegan en América por el inglés Son estúpidos No atrae a ese Público potencial ¿Qué le digo? Allí En español Es lo que Lo que hace falta Ah, me quedo, los dulces se las he doblado al latino, pero, ¿verdad? Esta es pudrada, hombre Vale Eh, Purifying Bink, ya tengo este para remover las condiciones psíquicas anormales Como la tontura y cosas de esas Hombre, a ver, el inglés no hay problema, pero echa mucha gente atrás No me dais... Aquí está Tiene el cabeza desapareció este, pero bueno Time El comando Time, pero, bueno, te digo yo, llevo media hora O tiempo Ah, vale, me dio Time Tiempo, 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 ¿verdad? Y yo creo que si ponéis admigración, ¿qué? O admigración, ayuda, os salen el comando Dios mío, ¿en serio? ¡Coño! ¡Oregano tostado, que tiene de malo decir que te quiero! Pues no hay nada malo decirme que me quieres La gente no suele caer Bueno, los estudios son importantes Todo es... Todo es chico No te preocupes por eso Estudiar bueno A ver si para el próximo directo traigo ya el puto clave No me equivoco más No me equivoco más No me equivoco más Prego tanto ¡Vas a ver si para el próximo directo! ¡Vamos! 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 ¡Vai! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú y qué soy tú? Bueno, pues estamos apañados, ¿eh? Bueno, Rojita, tú piensas en mi plan Estoy casado y me empago Y mi currículum es muy competente Pero, no sé qué, pero está la cosa en España Bueno, vamos a cargar a este Voy a echar... Voy a echar... Voy a echar nada Voy a echar esto Ah, me he echado el silencio Lo único que había entrado no raímos Esto, 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 esto Mandado en rally Sí A ver Sí Y no Sí Porque es como si fuera un año nuevo Y no en el sentido de que la gente se va a cansar rápido Puesto que se le vea muy rápido Se le vea al nivel máximo muy rápido Y como al nivel máximo lo pongan muy pie to win Eh... Va a ser complicado ganar la cosa Vamos, que yo creo que sí ¡Vamos, que yo creo que sí! Muy rápidamente lo acabamos ¡Vamos, que yo creo que sí! ¡Vamos, que yo creo que sí! ¡Vamos, que yo creo que sí! Oh, que ha hecho efecto, eh, cabrones Oh, que cabrón, que ha hecho efecto Oh, como me han troleado, colega, como me han troleado Claro, encima da otro, ya ni polla Vamos, acabate ya, acabate ya, acabate ya Ahí va, ahí va, ahí va ¡Poño! Y sí, sí, bueno Joder Apagamos ¿Qué van a darme? 25 ¿Puedo comprar algo nuevo? No, al 50 Vamos a abrir Los cofres estos No me arrepiento de abrirlo A ver qué tal Ah, vale Pero bueno, no sé ¿Cuál es el bueno? No sé cuál es el bueno ¿Cuál es el que era Magi, Attack Y Speed A ver, tú ¿Qué nos dice el cabrón? ¿Qué nos dice el cabrón? No, ¿Qué nos dice los que nos dice el cabrón? No, no, esto es lo que nos dice el cabrón Bueno, esto sí y hecho me he hecho ya la esta me cago de al oño vale cago mejor que tengo seguro a ver me gusta pero se se pesado me voy a tirar para hacerlo con algo que tenga ataque en area mira se me hace pesado de hecho tantas veces me hace pesad pues se ve que falla a veces claro ya no vale para nada que estria aqui ya viene con un gladi aqui te viene con un gladi con un espinimaster no vale oh me ha fallado o no pero es tira que ya no se que hace balao la mierda y esto esto vamos a hacerlo de la siguiente manera vale 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 hay que se ha muerto rosti que se ha encargado tu novio que no me he detido vamos son mas fuertes de la última cabrón vale 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 no 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 porque no 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 Ahora me da mucha cuerda que antes me da que cogerla, ahora no, ahora pues te la dan, tengo, me han dado una comia, una comia que Krikos trae nada, esto es nada, yo quiero algo, es 48, vamos a poner nada, aquí. Vale, vale, estoy equivocado. He hecho eso mientras. Oh, no puedo usarlo. Que bueno, quería que podía usarlo, yo he podido usarlo, que bueno, el mismo ítem se tiene cordado. Mira, podemos usar esto. Está ahí. Luego, voy a ir de nuevo. Buat. Ah, vale. La, 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 la. Ya sumo, vale, 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 vaya eso. Lo pones esa y que luego, venga esta. Al igual que luego Puedo hacer La cuatro Que es esta Luego esta Y luego Esto, vamos a ver Tu huevo mío Ah, pues no lo hace Miradme me lo he hecho ¿Por qué tengo que hacer esto? A ver, voy a Amigo mío Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Algo así Algo así Algo así Y esto lo pongo ahí Oh, no Ahora sí 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 Vamos a ver Ahora Qué va Qué complicada Vale, muerto No he complicado para nada ¿Has visto que rápido ha muerto? Ahora este Me he equivocado Que ya le he puesto la barra Ahí está Mochi Ahí va Esto ya está bien Mira El pulso Luego viene esta Y luego esa Ale Está de lujo Está de lujo Y ya se puede crear uno para los magos Pujo Qué hostia Esto es demasiado Lo de la cadena personalizada Es demasiado Roto Demasiado Roto Demasiado Roto Lo de la cadena personalizada Esto En un Por ejemplo En un Gladi Asesino En un Spirit Master O en un Shorts Si consigue rotar Para que nunca acabe Digo Ni a una ¿Y para qué? Me ha quedado un fragmento ¿En serio? ¿Hay un fragmento? Ah Pero luego Ya antes hay más Eh Eso es hecho Eso es como Me falta Una Mapa Y la mamada Yo le puedo Esa Vale Que el push Creo que hacía Algo de daño También puede coger Y hacer Esto Y el push Y ponerlo ahí Muy bien Oh Va a dar un tal Nuevo Deja Y Deja Y El Bien Oops Vale, a fría el parro, vámonos Lo de la King Cadena mola, porque es como una especie de macro manual Es una especie de macro manual Y tengo una comida por aquí, a ver si me dan algo chachi Pues mira No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? Esto es para ti, esto es para ti, esto me lo he hecho, esto me lo he hecho, y dale. Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Y encima puedo recoger la cual que me acabo de hacer. Este monte. Y arma chachi para el niño. Esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Seguramente a salir, me lo den ya como baldo. O la tira de afuera. Y verás como queda a tu lado. Vamos, carga, carga, carga. Pues la tipa que me coge la... Esto lo han cambiado de un tira y esta muy chulo. Yo tenía el neografico que tenía altera, pero bueno, pues tengo una... ¿Qué fue ese coño? Me acabo la botella. Ahora. Hola. ¿Quién me coge las Kills? Digo la... ¿La cual? ¿La cual se? ¿Cómo la cual se? ¿Cárgame? ¡Cárgame! cargame cargame la mina plujan ahora bien Y tengo ahora otra cosilla, esto y esto, porque dudo mucho que se puedan romper, pero tengo otra, ¿dónde se entrega la otra? Ah, vale. Experimental de Eva Green. Adagio. Ahora me han dado el Adagio. Queda para que vaya más lento. El Adagio. Ah, ya le dieron antes, ya nada más que uno. Ahora me han dado el Adagio. Pues bueno, por las líneas, vamos a ir acabando ya el directo, ¿vale? Es una pena no poder estar un poquito más, pero no puede ser. Quiero verla, pues. Deja. Y un día de los, un día de, digamos, la escuela de todo el día del Señor. Oh, mira, han puesto ahí una... Oh, qué guapo, en cambio, oye, es verdad, es verdad, es verdad, un poquito más cerca de este mapa. Han puesto ahí una... Una muralla. Ahí te la han puesto un poquito más cerquita. Vamos a su puta madre por sacasos, ¿vale? Qué guapo, claro, para que no vayan aquí los, los vamos a dar, a dar por culo. Qué guapo. Si, esta es la misma, pues. Mira, lo han, lo han simplificado. Antes de que coge todos los huesos, ahora han puesto más simples. Ahora es simplemente coger y... y pillar un hueso, parece ser. Mira, mira cómo lo han cambiado esto, qué guapo. Ponemos yo todito, como un castillo, todo lleno de muralla derrumbada. Eh, pues mola. Vamos realmente a hacer la cara. Vale, te va por culo. Se le pinta de los cojones. Me ha pegado un tironcillo, eh. Me ha pegado un tironcillo, eh. No tengo el chat anti-asmos o el GPS asmito. Sí, es gerión. Mira que voy a poner el cambiator, es gerión. Y al cementerio, como le han cambiado el cementerio, qué chulo. Ahí ya tengo puestos los del desenfoque. Ahí. 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 Ahí ya tengo un... Vaya, así mola, mola más. Vale, eso va por culo. Pues mola, eh. Como le han puesto. Eh, mola bastante. Y han cambiado, o han cambiado el cementerio. Qué guapo. Mira, ahí está mucho más iluminado, mejor iluminado. Tiene más detallitos. Qué hacer hermoso eso, joder. Vale. Está aquí para si no me ha partido la boca. Vale, me llevará a un sitio para que se cambie. Ah, vale, que me ha partido aquí. Madre mía. Joder, qué rápido, ¿no? Joder. Eh... Está bien que me ponga la cuerda fácil, pero ya para tonto. Yo lo veo bien que me ponga la cuerda fácil, pero que ya me ha puesto para tonto. ¿La cuerda? Habla con la mariner. Que está allí. De aquí quinta hacia... Oh, está a fin de temple. No me jodas, ¿en serio? Aquí está a fin de temple ahora. Dios, qué fuerte me parece. No sé. No sé. ¿Y esto qué pone esto, el pelito? Oh, mira cómo pone el pelito esto. Es diferente. Hostia, cómo mola. ¿Ya ha hecho la cuerda? Bueno, por culo. Ahora. Filet temple. Han subido de... Venga. Y seguro que han puesto un filet temple para hacer la boca. Seguro que han hecho, eh... Un filet temple. Para entrar solo. ¿O no? Mirad que monta la cuerda ahí. Hostia, mira, para pillar estigma. Claro. Te pide. Te dan quest. Azul. Para hacerlo en filet temple. Pillar estigma. Venga, venga, venga. Creo que mola. Venga. Esto mola, ¿ves? Diría que te pillas todo esto. Haz el filet temple. Es para atrás. Creo que era para atrás o para si es persona filet temple. Filet temple, para 6. Vale. Era para 28. Vale, vale, vale. Mola, eh. Mola como han cambiado a silla. En fin, mirad donde hay un Rift, y esto es para matar, vamos, y demás. En fin, pues ya lo vamos a acabar ya hoy, ¿vale? A ver si en el siguiente directo, o vídeo, consigo ya jugar con el maldito y dichoso que le ha ayudado, que está todo el mundo y suelme, que es super off y demás, pero... El destino querido es que yo juegue con el Clavi, pierda media hora para ser bien puto tentario. En fin, de hecho, soy Killer, vamos a tener otro frutito a esto, por si ya entiendan, porque ahora se queda super inmuna, más así, de cara al de este, que mola siempre. A ver. Ahí. Para la portada. De hecho, soy Killer, ¿vale? Y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo directo de Aion. Hasta la próxima. Adiós. Sed buenos. No hay nada Chau.